Aunque me encante escuchar a las personas mayores, hay veces que no puedo estar de acuerdo con ellas. Sobre el trabajo, muchas veces les he oído decir que la gente hoy día es demasiado cómoda, que queremos estar cerca de casa, cumplir nuestras ocho horas y se acabó. O que queremos poder dormir las horas que necesitamos. Y esto lo dicen con un matiz peyorativo, como si los demás fuéramos todos unos vagos. La realidad es bien diferente. Las jornadas de ocho horas son lo que marca la ley, y quien quiera más que lo pague. Y aún así, bajo mi punto de vista, son demasiado largas. Un tercio del día que estás fuera de casa, que no concilias con tu familia, y que casi no tienes derecho a ponerte enfermo. Parece que tuviéramos que dar gracias por tener un empleo donde no nos justiguen o nos flagelen en plaza pública. Sin embargo, se han olvidado de lo esencial. Trabajamos para vivir, pero no debemos vivir para trabajar. Y eso es a lo que está llevando, o lo que está trayendo, mejor dicho, esa deriva en que hay personas que ya no optan a empleos en el campo. Hay personas que rechazan trabajos en hostelería por la misma razón. Porque se incumplen sus derechos laborales y no se les retribuye correctamente. Y sin embargo, ahí andamos, con un sector de la población que o bien no tiene dolores de espalda por el trabajo, o bien pertenecen a esa clase empresarial que no engloba a todos los empresarios, pero que vive básicamente de la explotación. Al final dicen que somos unos vagos o que queremos cobrar la paguita del gobierno. Pero eso podría entenderlo si cumplieran los derechos laborales y se ajustaran a normativa. Y si no quisieran más por menos. Recuerdo aquel casetero de Sevilla que se quejaba de que antes la gente trabajaba 12 y 16 horas y que ahora solo quieren 8. En definitiva nos han inculcado el mensaje de que la dureza del trabajo nos hace mejores cuando en realidad no nos está dejando vivir. Nos convierten en esclavos.